Este año está previsto otra revisión a la Ley de Concertación Tributaria. Para el economista Luis Murillo estaba a generar más contracción a la economía. La primera reforma no funcionó, es decir, por recuperar un poco menos de 300 millones de dólares, que al final fueron 230, se generó una mayor contracción económica, era 5,7%, y fue solamente un parche. Entonces, esta nueva reforma requiere volver a tapar el parche. Entonces, ¿cuál es el punto que creo que es importante? Nosotros podemos, como país, seguir haciendo reformas, pero mientras la naturaleza del sistema tributario no se modifique en su carácter regresivo, prácticamente no vamos a resolver el problema. Es decir, ya estamos viendo las afectaciones, más del 6% de contracción del consumo, una caída del 50% de la inversión extranjera directa, una pérdida del poder adquisitivo de la población, cierre de empresas, mayores costos de producción, ¿verdad? Es decir, ya estaríamos entrando y se estaría presionando al tercer año consecutivo de una recesión económica. ¿Esto viene a afectar más la economía? Bueno, por supuesto, porque prácticamente nosotros pasamos a ser de la tercera economía de mayor nivel de crecimiento económico antes de abril del 2018, a ser la segunda o tercera economía con peor desempeño económico solamente detrás de Venezuela y Argentina en determinado momento. Murillo agrega que las reformas que hubo el año pasado y las previstas este año podría desencadenar más desempleo. Hay dos cifras de los niveles de desempleo. Más de 185.000 personas de desempleo formal, ¿verdad? Y una cifra, digamos que casi la dobla, de desempleo informal. Es decir, este país prácticamente mientras no solucione el problema político va a seguir teniendo problemas y los diferentes gobiernos van a hacer reformas fiscales, reformas tributarias, reformas de seguridad social sin resolver el problema. Dicha revisión a la reforma a la Ley 8.22 se da con el fin de seguir reduciendo las exoneraciones y exenciones. Noticias 12, Darlen Tellez.